Y empezamos esta tanda de noticias con que ya salieron las primeras impresiones para Gears 5 corriendo en el Xbox Series S y S. Entre ellas destacan el 4K dinámico a 60 frames por segundo, sombras y reflejos mejorados, texturas HD, latencia reducida y tiempos de cargas reducidos hasta en un 80%. Les recordemos que aunque todo esto suene bien, aún no se ha probado como tal un juego hecho para esta nueva generación con el que puedan explotar todo al 100%, pero de igual forma se nos hace increíble ver el avance entre esta consola y la pasada conocida como el Xbox One, increíble lo que ha logrado Microsoft con su nuevo producto. Y por fin llega el otoño a Animal Crossing, nos morimos de ganas por ver todas las sorpresas que nos trae esta actualización y esperemos ver nuevas actualizaciones en el futuro. Recordemos que con esta táctica de Nintendo de ir sacando actualizaciones, evita que viajeros en el tiempo que después les gustan spoilearnos algunas sorpresillas, ya no puedan arruinarnos la experiencia. A nosotros nos encanta este juego y se los recomendamos si no lo han probado. Y Call of Duty Black Ops Cold War llega este 13 de noviembre y ya tenemos información de cuánta memoria ocupará en consolas. En el Xbox One 93 GB, en Xbox Series X y S 136 GB, en PlayStation 4 95 GB, y en PlayStation 5 133 GB. También recordarles a los usuarios de Sony que podrán disfrutar por un año en exclusiva el modo Zombies. Y hablando de PlayStation, Sony comunica que el día de lanzamiento de la Play 5 no habrá disponibilidad de consolas en tiendas físicas para evitar aglomeraciones, salvo las previamente reservadas. En mi opinión esto se me hace una gran idea. Les recordamos que estamos pasando por una pandemia mundial, y aglomeraciones de personas queriendo su Play en varias tiendas, no siento que sea una buena idea por más que usen cubrebocas y otros elementos para protegerse. Siento que Sony está haciendo lo correcto en ver primero por la seguridad de sus compradores. Y hablando de la pandemia, las grabaciones de la segunda temporada de The Witcher se ponen en pausa después de que cuatro miembros de la producción se contagiaran del COVID-19. Hasta el momento el cast no ha sido oficialmente afectado, pero se le harán pruebas a todos para verificar cuándo continuar. Como sabemos, Geralt de Rivia ya ha vencido a varios monstruos sin problema, y el COVID no será una excepción. Y con esta imagen de Spider-Man usando un cubrebocas, Tom Holland confirma el inicio de las grabaciones de Spider-Man 3. Y aunque cada vez mueren más mis esperanzas de ver un crossover entre los Spider-Man de las películas pasadas y este, aún así espero con muchas ansias esta película, la cual va a llegar el 17 de diciembre de 2021. Y ya para terminar esta tanda, nos dieron la increíble noticia de que ya está disponible la nueva película de Bob Esponja en Netflix. Recordemos que esta película originalmente iba a salir en cines, pero debido a la pandemia por la que pasamos, tuvo que estrenarse en Netflix. Nosotros ya la vimos y nos encantó, se las recomendamos bastante, trae muchos guiños a la franquicia y aparte trae la característica comedia de este dibujo animado que a todos nos ha enamorado más de una vez. Y esto fue todo lo de la semana terrícolas, esperamos les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales si no lo han hecho, dejaremos los links en la descripción. Igual no se te olvide dejar un like y comentar qué opinas de las noticias, ya que tu voz también es importante. Antes de despedirme les recuerdo que yo soy Ro y ¡súbanse a la nave!